Comienza a sentir toda la potencia de uno de los DJs más alucinantes de todos los tiempos. Este sábado 15 de agosto, vas a vivir una noche alucinante. Presentación del merchandising de la promo LEMBEI, desde las 2 AM, en Complejo Ágora, con el show más alucinante de todos. DJ de Recomisar, en acción. Sega, para hacer explotar la noche con los mejores sonidos, y presentarte todo lo nuevo que viene en Audio Killers. Junto a él, elevando la fiesta al máximo. Sega, el show de Killerman, el robot LED, number one. Venía a presenciar una noche alucinante, con los chicos de la promo del colegio ES, número 65. Este sábado 15 de agosto, venía a vivir la noche más divertida de toda la historia. Este sábado 15 de agosto, te esperamos para que juntos hagamos detonar la fiesta. En Complejo Ágora, Machagay, Chaco, Argentina.